En el cielo Dios está sentado en el trono esperando que alguien más Reciba al Salvador años de vacío y en perdición Van a terminar cuando reciba al Salvador Los ángeles cantando están Un pecador salvado es ya Salvado del fuego ya Cristo vive en él Que el cielo se goce un pecador salvo fue El Santo Espíritu obrando en el corazón está Más necesita un siervo dispuesto a trabajar En el cielo hay gran gozo cuando otro pecador se arrepiente y se escucha La voz de nuestro Señor Que canten ya los ángeles un pecador Salvado fue salvado del fuego Mi Hijo vive en él Que el cielo se goce un pecador salvo fue La construcción de su mansión ya por fin comenzó Y aunque él no lo imagina Le espera el Salvador Leasta de su mansión ya poridan La control salvo fue Jesús irá lejos Allá sin 1939 Rejoicing, that's devaluful one, que el cielo se goce, un pecador salvo fue. Rejoicing, that's devaluful one, que el cielo se goce, un pecador salvo fue.